En este video te voy a hablar sobre un token que va a revolucionar la industria del vino. Bienvenido a mi canal, me llamo Ronnie Rodrik, soy de Alemania, todos los días puntual y confiable. Yo publico videos sobre criptomonedas, he estudiado tecnología blockchain en la Universidad de Oxford y estoy en el criptomundo desde el año 2016. Hoy te voy a hablar sobre el token ENO, es el primer token de Ethereum ERC20 y la primera criptomoneda que fue creada específicamente para el ecosistema del vino y es el token que va a revolucionar esta industria. Su creador es de origen mexicano, se llama SOM Mark y quien está impulsando la visión de este proyecto. Es por ello que la plataforma está comenzando a ser popular en una de las mejores zonas del mundo para hacer vino artesanal que es el Valle de Guadalupe en México. Sin duda alguna, este proyecto ambicioso ya ha finalizado su venta privada con muchísimo éxito, consiguiendo asociación con 9 de los más importantes viñeros, hotel, boutiques y marcas de vino por todo el mundo. Además, permitirá el comercio directo de los mejores vinos utilizando el token con descuento para los poseedores del token y también servirá como medio de pago en viñedos, catas de vino, hoteles y todo aquello que respaldan este token. Y no solo eso, también se podrá recolectar los mejores vinos y ser parte de subastas usándolo como NFT, compra e intercambio construyendo una red de coleccionistas. ¿Puedes imaginártelo? El Eno permitirá que sus holders tengan preferencia por las nuevas cosechas de vino en cada productor con descuentos antes de la venta general de la bebida con sus socios. Igualmente, los tokens se podrán canjear por vinos finos con descuento o participar en el canje del mismo Eno por otras criptomonedas en el propio DEX de la plataforma, una exchange descentralizada. De esta forma, se pueden recolectar e intercambiar los mejores vinos directamente con los productores de viñedos con verificación, autentificación y procedencia utilizando la misma tecnología blockchain utilizada para la criptomodera. El API de Eno se conectará directamente desde el viñedo al minorista del canal de distribución directamente a la próxima aplicación del usuario. Eno ya finalizó la etapa de preventa en donde se dio la oportunidad a los usuarios de criptomonedas de obtener 20% de descuento sobre el precio original. Para que la compra de este token debes ingresar a la página oficial www.enotoken.eu Te diriges a tu wallet Metamask y para eso es necesario que tengas Ethereum en tu wallet de Metamask y lo enlazas con Eno Token con tu cuenta. Para eso es necesario que tengas Ethereum en tu wallet Metamask y con eso tú puedes obtener finalmente los Eno. Una vez que tu wallet esté conectado, seleccionas la cantidad de Eno Token que quieres comprar. Recuerda que el mínimo para comprar son 6 token Eno y le das a comprar Metamask y entonces vas a recibir una confirmación. Otra vez le das a confirmar y verás después los Eno Token en tu wallet. El Eno Token tendrá una aplicación que funcionará como una billetera que soporte a Token Emo y todas las facilidades de apilamiento. Con dicha herramienta se podrá tener acceso de primera mano al contenido relevante y exclusivo del proyecto. Realizar intercambios directamente con marcas y tiendas afiliadas. Además, al ser fácil y accesible, en todas las partes Eno se incluirá en los intercambios mundiales más destacados. Más adelante, incentivará el uso del token dentro del ecosistema. Y es justo en medio del reconocimiento internacional y la exposición del ecosistema del vino que el nuevo canal impulsará el valor de Eno sobre otras monedas. Ahora hablamos de la teconomía. El token Eno tendrá un suministro total de 25 millones de unidades que serán distribuidos de esta forma. 500.000 Eno, que son 2% para la venta privada que ya pasó, en la que participaron inversores privados que aportaron capital semilla al proyecto. 2 millones de tokens, que es decir 8% del suministro total, para la preventa con una capitalización que comenzó con los primeros compradores que recibieron 1.200 tokens cada uno por un Ethereum que pagaron. 3.750 tokens Eno, es decir 15% para la venta que se abrió en el mercado general con un precio base de 1.000 tokens por cada Ethereum. 2.5 millones de tokens, el 10%, destinado a todo el marketing del proyecto. Otros 2.5 millones de Eno, el 10%, para crear un marco estratégico claro que asignan un equipo dedicado para salvaguardar el proyecto y hacer crecer e innovar y tener un entorno de prueba para todo el ecosistema. Otros 2.5 millones de tokens, otro 10%, para creadores de mercado. Estos sirven para cuidar y mantener los precios de mercado y crear equilibrio en diferentes intercambios. 8.75 millones de 35% para el fondo comunitario y crecimiento del proyecto a fin de hacer crecer la comunidad con airdrops y sorteos. Listarlos en Exchange o cualquier tipo de acción que haga crecer la comunidad y el proyecto en sí. Otros 10%, 2.5 millones de tokens, para el equipo, grupo de fundadores que cuidan el ecosistema y la sustentabilidad del proyecto. Eno cuenta con un gran equipo de expertos que dirigen el proyecto y que trabajan en expansión de los socios en Argentina, Estados Unidos, España, Francia en los próximos meses. Si tú te quieres asegurar alguno de estos tokens, ve a la página oficial de la plataforma de Eno Token y haz clic en el botón de comprar. Ponles un poco de Eno en tu wallet y celebras con una buena copa de vino. Obviamente sabes que yo no soy asesor financiero y este video solamente tiene un carácter informativo. Toda la inversión que vas a realizar es a propio riesgo, por lo que te sugiero de siempre investigar por cuenta propia antes de invertir dinero en un token o una moneda. Ahora te toca a ti, ponme en los comentarios cómo ves el futuro para este token que está relacionado con una de las cosas más antiguas y importantes del mundo y una de las más bonitas, con el vino. No te olvides de dejar un like y compartir este video en redes sociales y con tus amigos. Hasta la próxima vez, te dice tu amigo Ronnie.